Los necesito con coraje, los necesito con amor por esta ciudad Aquí nosotros somos los jefes, la jefa es la ciudad Con barrales vamos al frente, nos une el amor por la ciudad Aquí nosotros somos los jefes, la jefa es la ciudad Con barrales vamos al frente, nos une el amor por la ciudad Ale, ale, barrales, ale, ale, barrales, ale, ale, barrales, ale, ale, barrales Nosotros sabemos lo que necesitamos, los ciudadanos aquí mandamos Queremos una jefa que diga la neta, que nuestra lucha sea su meta Queremos una jefa rifada y valiente, que dé la cara por toda la gente Queremos una jefa que ame la ciudad, que defienda nuestros sueños y nuestra libertad En nuestra ciudad ya salió el sol, ya está en movimiento, ya está en acción Nuestra ciudad es imponente, nuestra ciudad ahora está al frente Aquí nosotros somos los jefes, la jefa es la ciudad Con barrales vamos al frente, nos une el amor por la ciudad Aquí nosotros somos los jefes, la jefa es la ciudad Con barrales vamos al frente, nos une el amor por la ciudad Ale, ale, barrales, ale, ale, barrales, ale, ale, barrales Nosotros sabemos lo que se necesita, una ciudad no se arregla solita Queremos una jefa que se aviente el tiro, y que a los trazos les dé su merecido Queremos una jefa que no se rinda, que dé la cara, que se la rifa Queremos una jefa de verdad, que su máxima meta sea la ciudad En nuestra ciudad ya salió el sol, ya está en movimiento, ya está en acción Nuestra ciudad es imponente, nuestra ciudad ahora está al frente Aquí nosotros somos los jefes, la jefa es la ciudad Con barrales vamos al frente, nos une el amor por la ciudad Aquí nosotros somos los jefes, la jefa es la ciudad Con barrales vamos al frente, nos une el amor por la ciudad Ale, ale, barrales, ale, ale, barrales, ale, ale, barrales En esta ciudad nadie se raja, aquí es bienvenido quien si trabaja Aquí el ciudadano es el mero mero, la ciudad es lo primero En esta ciudad ya salió el sol, ya está en movimiento, ya está en acción Nuestra ciudad es imponente, nuestra ciudad ahora está al frente Aquí nosotros somos los jefes, la jefa es la ciudad Con barrales vamos al frente, nos une el amor por la ciudad Aquí nosotros somos los jefes, la jefa es la ciudad Con barrales vamos al frente, nos une el amor por la ciudad Ale, ale, barrales, ale, 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 ale